Quiero pelear, no se quiere peleas, porque yo llamo a la sacrechilpa que se muerta mal, pero aquí no se le ha doble. No se muerta mal, se muerta mal, se muerta bien, se muerta bien, se muerta mal, se muerta bien, se muerta bien, se muerta mal. Gracias, gracias por todo, porque la hija de la, ¿cómo se llama? la de Paquita, ¿cómo se llama? La Mini Coco, la Mini Coco. ¿Quién tiene una hija? La Mini Coco. Gracias, la hija de la Mini Coco, ella me regaló el número y acá está. va a sin necesidad de estar tanto comprando números porque lo que tiene suerte, tiene suerte aunque sea es la otra es la otra blanca es la otra blanca es de acción brother gracias a Bessy que ella compró el numerito de la rifa de este ventilador y me lo pude ganar así que miren, muchas gracias Bessy a darle a brisa a la conca para ganar esas bichitas que me mandan ya tenés para dar bien furado ya no va a poder ok, gracias amigo ya no va a poder ya no va a poder porque está quebrado entonces yo lo digo esto para que dejen de estar engañando a la gente que si van a arribar una cosa aquí en el parque para la bailarina o por los bailarines que se gane una buena cosa ni cosas quebradas ni cosas abusadas ella me dijo a mi vos no vas a colaborar con un dólar de lo que te mandan y yo porque tengo que colaborar está de nuevo de paquete el ventilador me dijo como le digo yo yo voy a echarme a jugarme el caiba aquí para ganarme las bichitas que a mi me regalan y quiere que yo le comparte con un ventilador me dijo estaba quebrado a ver con cosas quebradas no se puede abusar no se puede abusar no se puede abusar pero que la tracha es que está abusado se quedó arriba pero esta arriba como vieja dice que el ventilador está aquí quebrado que ven a la policía le ha habido a la policía quebrado y ella me dijo mira me dice vos que te manda el dinero me dijo pues yo no colabora me dice no jodas y esta es la gran megaseada que me vengo a dar aquí hasta las rodillas me ven a los le voy a estar a ustedes también dándole o lo pieguen el ventilador está nuevo es que no debe a estar esa mierda lo que quería ya quedaste con ventilador y El ventilador fue policía que se quiera Yo te dejo ventiladores en la casa Solo uno y dos Había ganado ya compré un ventilador Y me enteró porque se va a la luz y lo fundí No voy a preocupar por un ventilador Y uno de los que no hubiera un ventilador El número se ha regaladito Y lástima que Dios me bendijo por el ventilador Pero sabiendo que sirve A la vez si venderá también ¡Estaufado! ¡Estaufizado! ¡Estaufaz! ¡Estuflim!